Gracias. 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 Hello. Can you hear me? Me logran escuchar? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. Gracias. Gracias. Okay. Good night to, well, good evening to everyone. Let's start another class. This is the class number 14. Okay, class number 14. That means that we have only six classes left. Únicamente seis clases y se habrá finalizado. También hacerles el atento recordatorio de realizar las actividades o las tareas que están en la plataforma. Que esas actividades se tienen que ir realizando día a día. Y cada viernes tienen que estar finalizadas. Las cinco tareas de las cinco semanas. Por ejemplo, después de finalizar esta clase, la tarea número 14 ya estará lista para que sea realizada. Y el día de mañana tienen que estar finalizadas todas las actividades de la unidad dos. Ok, el siguiente lunes iniciamos con la unidad número tres. Unidad número tres. Y también, bueno, iniciaremos la unidad. Sí, tres. Ok. Bueno. El día de ayer estudiamos un poco sobre la expresión what time. What time. Ok. What time. Ok. Si utilizamos, por ejemplo, do or does. Ok. ¿Cuándo utilizamos do? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo utilizamos do or das? ¿Cuándo utilizamos do or das? Das para tercera persona y do para I, you, we, they. Excellent. Very good. For example, let's remember this. Ok. We're going to create questions using what time. Vamos a crear oraciones utilizando what time. Ok. Con los verbos. Esta actividad la realizamos el día de ayer. Por ejemplo, Mr. José Arnoldo. Number one. ¿Cómo crearíamos una pregunta utilizando what time? You wake up. Sería, perdón, de hecho, sería, así como está acá arriba, sería, why, why time do you make books? Hey, wake up, wake up, wake up, wake up. Ok, wake up. Ok, what time do you wake up? Excellent. Ok, ¿qué tal, Ms. Jennifer Aneth? Utilizando eat breakfast. Sería, what time do you eat breakfast? Excellent. What time do you eat breakfast? Perfect. Brush your teeth. Ms. Catherine Santos. Ok, ¿qué tal, Ms. Sandra Ramos? Utilizando brush your teeth. What time do you wash TV? Es brush your teeth. Ok, esta imagen. What time does she brush? What time does she brush? Y si quiere utilizar do, ¿cómo sería? What time do you brush? What time does she brush your teeth? Excellent. Very good. Ok, go to school. Go to school. Un voluntario que nos ayude a crear una pregunta utilizando go to. What time do you go to school? What time do you go to school? Excelente. Ok, watch TV. Watch TV. ¿Cómo sería la pregunta utilizando watch TV? What time do you watch TV? Ok, muy bien. Y si queremos preguntar, ¿a qué horas él mira la televisión? What time does he watch TV? Watches TV. Watch TV, perdón. Excelente. What time does he watch TV? Watch TV. Watch TV. Ok. Cook. Cook. What time do you cook? Cook. What time do you cook? Excellent. Ok, utilizando ellos. ¿Algún voluntario? Ellos. Eat supper. What time do they cook? What time do they cook? Excelente. Y la última, ella. El sujeto será ella. What time does she cook? En la última, go to sleep, utilizando el nombre ella. What time does she go to sleep? Go, no, pregunta, ya no modificamos el verbo. Ok, go. Go, ok. What time does she go to sleep? What time does she go to sleep? Muy bien. Bueno, también el día de ayer, realizamos unas preguntas, siempre utilizando what time? Ok, what time? Por ejemplo, what time do you get up on weekdays? What time do you get up on weekdays? What time do you get up on weekdays? I get up at 5 o'clock. 5 o'clock, good. Ms. Wendy Lecet, what time do you get up on weekdays? I get up at 5 o'clock. 5 o'clock, excellent. Ok, next question says, what time, what time do you have breakfast? I have breakfast at 7.30. Ok, I have, I have my breakfast, I have my breakfast. At 7.30. At 7.30. Ok, I have my breakfast at 7.30. Ok, muy bien. Ok, la siguiente pregunta dice, what time do you go to work con voluntario? I go to work, I go to work at 8 o'clock. I'm sorry? I go to work at 7 o'clock. 7 o'clock, I go to work at 7 o'clock. Muy bien. What time do you go to work at 8 o'clock, what time do you go to work? I go to work at 8 o'clock. 8 o'clock, excellent. Alright, Mr. Carlos Menjibar, what time do you start to work? I start to work at 8 a.m. 8 o'clock, excellent. 8 o'clock, excellent. Very good. How about Ms. Patricia, what time do you go to work? Okay, Mr. Carlos Leyva, what time do you usually have lunch? What time do you usually have lunch, Mr. Carlos? I have lunch at Monday. I have lunch at 11 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. Very good. Muy bien. La siguiente pregunta dice, what time do you usually finish your work? What time do you usually finish your work, Mr. Ulises Cortés? I usually finish my work at 5 p.m. Okay, good. Excellent. Okay. Ms. Catherine Santos, what time do you have dinner? What time, pardon me, Chef? What time do you have dinner? I do have dinner at 7 o'clock. 7 o'clock. Okay, excellent. Yeah. Good. Ms. Patricia Lissette, what time do you go to bed on weekdays? What time do you go to bed on weekdays? Okay. What time do you go to bed on Saturday? On weekdays? O día de semana? Día de semana. I go to bed at 11. 11, okay. Very late. Thank you very much. Okay. How about Mr. Germán? What time do you wake up at the weekend? I wake up at 10 o'clock Sunday, and Saturday, 5 o'clock. 5 o'clock. Okay, good job. Thank you. What time do you go to bed on Saturdays, Ms. Marian? I go to bed at 11. 11. Okay, good. Excellent. 11 p.m. Okay, excellent. Very good. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Okay. Y vamos a iniciar. Okay. What day is today? What day is today? Today. Today. Today it is Thursday. 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 Okay, okay. Let's start. Portillo Márquez. Present. Thank you. Leyva Rivas. Present. Thank you. Menjibar Flores. Present, teacher. Thank you. Franco de Chinchilla. Franco de Chinchilla. González Valeriano. Present. Blanco Recinos. Blanco Recinos. Pérez Landaverde. Present. Thank you. Sánchez Lemus. Present. Thank you, mister. Anaya Cortés. Salmerón Alas. Salmerón Alas. Hernández Gómez. Presente. Present. Thank you. Santos Granados. Present, teacher. Thank you. Rodríguez Luna. Present. Reyes Abelar. Present. Good. Argueta Pérez. Present. Thank you. García Elías. Present. Thank you. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Ramírez Guevara. Present. Flores Barahona. Thank you, miss. Martínez Alfaro. Present, teacher. Thank you, miss. Ok, let's start. Ok, el día de ayer realizamos la siguiente actividad que era en la página 35. Ok, donde se deben escribir las actividades con la fecha y la hora que sus compañeros realizan. Ok. Tenemos esta. ¿Lo pueden visualizar? Sí. Ok, thank you very much. Ok. Ok, vamos a dar, vamos a iniciar, vamos a iniciar a decir las actividades que con frecuencia realizan dando la hora, ok, y el día, si es posible. No sé si tenemos voluntarios. I don't know if we have volunteers to start this activity. Teacher, ayer por la hora creo que no terminamos. No terminaron. Ok. Ajá, porque fallaron dos ejercicios, el 2 y el 3 de la página 35. Ok, bueno, ¿les parece si les doy un par de minutos para finalizar la actividad? Sí, Teacher, otra cosa quería agregar. Fíjense que en nuestra empresa los últimos días de mesa hacen inventario, entonces Jamie Flores no va a estar presente porque tiene inventario. Bueno, ok, muchas gracias. Jamie Flores. Ok, bueno, eh, here we go. Ok, gracias. 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 Hola. Hello. Estoy en grupo con Karina, ¿verdad? No, tiene que ingresar. Le vi ingresar. Bueno, ahorita la muevo entonces. Patricia. Mira si le aparece ahora el mensaje. Sí, unirse ahorita. Gracias. 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 Y la primera dijo ella que era los martes y jueves. Y jueves. Y jueves. Ajá. De 8 a 11. Justo. Ajá. Vaya. Eh, faltaría una. Ahorita. Ahorita aprovechando que está el teacher, podríamos poner dos de cada uno, porque somos cuatro. Es necesario los tres. Está bien, dos. Ah, va. Ah, pues. Si quieres, hermano, vamos con Azui. Gracias, teacher. Ok. Eh. Eh. I have a meeting at 10 o'clock. Eh. 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 Monday. Eh. 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 a ten o'clock. en 2 p.m. on Monday. Que tengo reuniones a las. A las 10 de la mañana, 10 punto y 2 pm. Los lunes. on monday okay i have answered phone phone call or restaurant in the morning and at night every day i have answered phone call our restaurant in the morning and at night every day i have answered phone call our restaurant in the morning and at night i have to respond to the call from our restaurant in the morning and at night every day it would be from the restaurants orders in today system orders orders a haki ingreso pedidos al sistema orders orders in today system in today system system the system and so on every day at 3 3 30 p.m. todos los días a las 3 30 p.m. de ahí no sé si don carlos o ulises le quieran compartir las de ellos hola 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 carlos hola yo terminando la última pregunta estaba ya donde todavía me haría falta una no sé si un listo yo yo le doy mis actividades entonces vaya gracias 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 ulises cortes ahorita ahorita i write reports about manufacturing process i write reports about 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 manufacturing process y eso lo hago on tuesdays at 10 am 10 am si 10 am 10 am si 10 am ok i have company meetings every friday every friday every friday every friday every friday at 1 pm 1 pm ok y la última i go to my house at 5 pm every day every day no escuché la hora 5 pm 5 pm a las 8 5 5 5 5 5 no 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 yo no anoté la delicep no sé si me las puede repetir por favor I prepare a report Monday at night o'clock Monday at night o'clock la otra la otra es I customer phone calls Wednesday thanks me repite por favor I customer phone calls Wednesday at ten o'clock la última I go to the home Friday at six o'clock gracias gracias solo nos faltaría ya están las respuestas ok thank you ahorita te ayuda te ayuda bastante hola teacher buenas noches hello me acabo de conectar porque hace un momento viene del trabajo esperado mister ok dígame le puedo pedir permiso diez minutos me voy a sentar diez minutos por favor ok ms Wendy muchas gracias ok bueno vamos a a ver las actividades que escribieron ok y la fecha y la hora vamos a ir al grupo número uno compuesto por mister germán ms jennifer ms katherine en miss marian ok quien va a romper el hielo solo que las últimas bueno las mías ya no las alcanzamos a anotar solo anotamos tres ah bueno no hay problema podría decir yo las mías y mis compañeros decir las de mis otros compañeros así para completar los cuatro así es ah ok ah pues yo empiezo i take i take care of her dogs from monday to thursday at 6 to 11 p.m ok good take care of pets ok decimos dos o solo uno dígame las dos ok i i i have class from monday to friday at 8 to 10 p.m english class ah english excellent i have english class from monday to 8 to 10 p.m excellent very good muy bien el uso de la de las proposiciones de tiempo para referirse a la hora y el día muy bien voy a leer dos actividades entonces también ok mister catherine catherine ame report eh on dos dos tres y tres tres at bueno between 8 to 12 o'clock eh the next jennifer ron in the morning every day at five o'clock excellent very good well el as the herman okay thank you miss herman has meeting at fire club on monday very good muy bien herman has and words for in the morning uh in at night every day okay at night at night every day at night at night every day muy bien excelente en el caso mío puedo decir una de cualquiera de mis compañeros perdón en el caso puedo decir una de cada una de mis compañeros está bien miss ok en el caso de miss catherine she rooms in the morning every day at five o'clock en el caso del compañero german he has meeting at 10 am 2 pm los días lunes monday monday lunes monday monday ok y en el caso de la compañera marian she washes the clothes monday and when stay seven o'clock excellent very good washes the clothes good ok pero ahora se le quemó la ropa la lavadora le agarra fuego herrer es etiche gracias ok ok vamos al grupo número 2 grupo 2 Carlos Oscar Raquel y mis buenos ok indicaré la de Oscar y una de Oscar una de Raquel bro i has a meeting with Oscar has meeting with my boss every monday at 8 a a a m y Raquel goes to the gym monday to fred at c a m continue Carlos, he has, he has a meeting with the department, account department, Monday 10 a.m. And Wendy, she study English every day and 8 p.m. Okay, next. Next. Yo voy a decir una de Carlos y una de Oscar. Okay. Carlos Menjiever, he check his car in the morning, 8 a.m., Oscar Reyes, he has a meeting every Monday at 9 a.m. Okay, thank you. We are done, right? Finished, right? Finished. Wendy, are you ready? I work from Monday 2. Monday 4 and 9 p.m. 7 p.m., for the U. 50. I study English for correction. And then, football practices, Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. And then, I visit grandmother Saturday in Saturday. I fill my day and the afternoon, Monday to 27 p.m. Excellent. Very good, Ms. Wendy. Okay, group number three, composed by Ms. Ana María, Carlos Leyva, Patricia Lisset, and Ulises Cortés. Okay, be my guest, please. Voy a decir la de Don Carlos Leyva. Okay. Ascina wrote, every day at 7.30 a.m. Number two, receive product. Wednesday at Monday. Noonday. Number three, the road end, every day at 5 p.m. Finish. Okay, thank you very much. Next. Yo voy a decir la de Lisset. Okay, Mr. Thank you. She prepares report on Monday at 9 o'clock. She customers phone call on Wednesday at 10 o'clock. She goes her home on Friday at 6 o'clock. Excellent. Thank you. Yo voy a decir una de cada uno. Thank you, Ms. Patricia. She makes call on Wednesday at 3 p.m. Ulises Cortés. He has a meeting every Friday at 5 p.m. Thank you, Ms. Okay, Mr. Carlos. I think he's not here. Let me see. 5 p.m. 5 p.m. Jose Arnoldo, Ms. Mirna, Ms. Sandra, and Ms. Wendy. Richard, en el grupo de nosotros, bueno, ya prácticamente teníamos las actividades hechas de los grupos anteriores. Entonces, ahí prácticamente no van a ser las actividades del último grupo, sino que de las anteriores. No sé si habría problema. Está bien. Tell me. Bueno, entonces voy a decir yo las que había notado, Wendy Ramírez. Okay. Sería She got to work Monday to, sería Freedlein, decir, from, for, MPN. La segunda sería She studied English Monday to Saturday the 18th, the A, sería up, the front, a 10, a 10. She studied A school, sería Saturday the A, a front, a 4. But, thank you very much. Next, who's next? Okay. Yo te traigo. Thank you, Ms. Sina. Igual, pero como ya las teníamos hechas, entonces no sé si digo una del compañero o las mías. Como usted gusta, Ms. Mirna. Okay, voy a decir las de la compañera que teníamos. Okay. Ana Márquez, she brings invoices Monday at 8.30. And make calls Wednesday at 3.30. And order into the system every day at 4.30. Thank you very much, Ms. Mirna. And how about Ms. Sandra Ramos? Voy a decir una de cada una. Wendy, she has a meeting Thursday at 8 o'clock. Karina, she goes to work every day at 7 o'clock. Y Sandra, I make a report Monday at 9 o'clock. Okay, thank you very much, Ms. Sandra. Okay. Ahora, en el ejercicio que teníamos, en el ejercicio 3. When is your next meeting? Voy a apuntar a alguno de ustedes. When is your next meeting? About Ms. Jennifer, Annette. When is your next meeting? When is your next meeting? When is your next meeting? Okay. How about Mr. Carlos Menjiva? When is your next meeting? My next meeting is Thursday at 8.30. Excellent. How about Mr. Germán? When is your next meeting? My next meeting is about English class. The day is Friday, April 2022. Excellent. Muy bien. What time do you arrive to work? What time do you arrive to work? How about Mr. Oscar Alberto? Can you repeat this? Sure. What time? What time do you arrive to work? I arrive at my work at 8 a.m. Okay. Good. Very good. Okay. And let me see about Mr. Hugo Recinos. What time do you arrive to work? Okay. How about Ms. Marianne? What time do you arrive to work? I arrive my work at 7 o'clock. 7 o'clock. Excellent. When are your next vacation? When are your next vacation? How do you say Semana Santa? Holy Week. Bueno, si lo traducimos, literal es Holy Week, pero como en Estados Unidos no hay Semana Santa. Entonces, allá es Spring Break. Yeah, Spring Break. Okay, pero también se puede decir Holy Week. Thank you, Sean. Good. So, when are your next vacations? ¿Cuándo son sus siguientes vacaciones? When are your next vacations? Vacation, April. I'm sorry, Ms. Wendy? Vacation, April. I don't know how it's called April. 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 Una consulta. Dígame. Cuando se dice vacación, ¿es porque vamos a hacer algún viaje o solamente se puede referir también así a Friday, así como días libres? Sí, los días sin labor. Sí, los días sin sin laborar. Okay, bueno. Muchas gracias. Ahora vamos a ver parte de información en el manual. El manual. Y vamos a ir a la página 36. Y vamos a ir a la página 36. ¿Pueden ver el manual? Sí. Sí. Excelente, ok. Como pueden ver, tenemos preposiciones de tiempo. Ok. Por ejemplo, ya han surgido preguntas que, por ejemplo, me dicen, ¿por qué at? ¿Por qué in? ¿Cuándo on? Ok. Bueno, en realidad, no únicamente tenemos que saber cuándo vamos a utilizar cada preposición. Y algunas de esas preposiciones se tienen que memorizar. Ok. Por ejemplo, el uso de on. El uso de on se va a utilizar, por ejemplo, cuando nos refiramos a días. Ok. Por ejemplo, on Saturday. On Monday. On Tuesday. On Wednesday. Eso quiere decir que si usted dice, in Monday, ok. Sí se entiende, pero gramaticalmente está incorrecto. Ok. O si usted dice, at sarde. Ok. Sí se entiende, pero gramaticalmente está incorrecto. Ok. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Vamos a utilizar on. On. Ok. On Saturday. On January 23rd. También, la siguiente forma es cuando vemos una fecha completa. Ok. Una fecha completa. Por ejemplo, fecha de su cumpleaños, fecha de algún suceso, o fecha de algún día importante. Ok. Vamos a utilizar on. On January 23rd. El 23 de enero. Ok. Otro ejemplo. On Monday, February 5th. Ok. En este caso, estamos utilizando, estamos aplicando el mes, el día, el mes y el día. Ok. Ok. También. Dígame. Al final, para decir día, ¿cómo sería? Día 5. Porque lleva TH y en el otro lleva RD. Bueno, esos son tipos de números. Aún no hemos llegado a los números cardinales. Ok. Ahorita únicamente solo les puedo adelantar. El número, pero nada más. El número. 23rd. Ok. 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 Gracias. Ok. Bueno. Como les estaba diciendo, utilizamos on cuando nos referimos a días. Cuando nos referimos a un mes con el día. Cuando también expresamos día, mes y día. O también cuando expresamos el día. Ok. Por ejemplo, on Wednesday morning. On Tuesday afternoon. Ok. On Friday night. Ok. Siempre vamos a utilizar la preposición on. Dice. Dice. En la semana sería on también. On weekend. On weekday. Weekdays. Ya vamos a llegar a esta parte. también vamos a practicar. Ok. Vamos al uso de in. 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 Por ejemplo, cuando nos referimos a meses. Únicamente al mes. Por ejemplo, si se quiere referir a febrero o a enero. A diciembre. Vamos a utilizar la preposición in. Por ejemplo, in July. In September. In November. In August. In December. Ok. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? In December. Únicamente dice el mes. Pero si usted va a dar todo el mes, la fecha y el día, ya vamos a utilizar la preposición on. Por ejemplo, si le dicen when is your birthday? My birthday is on July 4th. Ok. Julio 4. My birthday is on September 5th. Septiembre 5th. Ok. Recordar. Vamos a utilizar in cuando 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 nos refiramos al mes. Al mes. ok. cuando nos refiramos a años. Ok. Únicamente el año. Por ejemplo, in 2020, in 2018, in 2015, in 2020. Ok. Vamos nuevamente al uso de on. On lo utilizamos para referirnos únicamente al día. Para referirnos al mes. Ok. O para referirnos a fechas completas. Cuando utilizamos in. In lo utilizamos para in May, para meses. In 2018, para años. Para épocas también. Por ejemplo, en verano, invierno. in the summer. Ok. Seasons se llaman estas. Temporadas. Ok. Invierno, verano, primavera. Ok. In. También para referirnos en la mañana. In the morning. In the morning. In the morning. Ok. ¿Cuándo vamos a utilizar at? Para la hora. Para la hora. Ok. At. Para la hora. At. Two thirty. At. Seven o'clock. At. 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 Okay. Ok. También para referirnos a partes del día. Ok. Al mediodía. At noon. A la medianoche. At midnight. At midnight. Ok. En la noche, at night. At noon es mediodía. Exacto, at noon. Por eso se dice after noon, después del mediodía. After noon. Después del mediodía. Ok, bueno, veamos. Si es para hora, únicamente a la hora, ¿qué preposición utilizamos? At. At, ok, muy bien. Si nos referimos a una fecha completa, por ejemplo, let me see, Friday, January 16th. Ok, si me refiero únicamente al mes, por ejemplo, in July. Oh, no, pero, por ejemplo, si digo December. December. In. In, ok, si nos referimos, vamos a ver, mediodía. At. 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 At, ok. At. Vamos a ver si nos referimos. Vamos a ver. En la mañana, the morning. In. Morning. In the morning. In the morning. In the morning. No, in the morning. No, in the morning. Ok. En la noche. At night. At night. At night. At night. Ok, si nos referimos a, a un año. 2020. In. 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 Excelente. Vamos a ver. Ok, para referirnos a medianoche. At. At. At midnight. Excelente. Midnight. Mid. At midnight. At midnight. Exactly. Ok. Ok. Estas son algunas proposiciones de tiempo que el manual ofrece, pero también he traído un par por si gusta saber más. Ok. Un par de nuevas. Por ejemplo, preposition of times. At, in, and on. Por ejemplo, at. Aquí pueden ver la preposición. At, in, on. Por ejemplo, at. Para tiempo preciso, como la hora. At 3 o'clock. At 10.30. Al mediodía. At noon. At dinner time. At dinner time. A la hora de ir a cama. At bed time. Ok. Al amanecer. Perdón. ¿Qué es? At dinner time. ¿Qué es? Bed time. Es la hora de ir a cama. A dormir. At dinner time. ¿Qué es? Dinner. A la hora de la cena. Dinner. Sé que y teacher y todo ya va a ir unido, porque antes iba separado cada, por las palabras, por decirlo así. Pues es que este es como, por ejemplo, así. Significa lo mismo, por ejemplo, si le dicen a la hora de la cena, puede decir, at dinner time. O a la hora de ir a dormir. Bed time. Sin poner el at. Siempre colocando at. At play time también se puede. Play time. ¿A la hora de jugar? Ahora siempre colocando at. Ahí got it. Ok. Good. Bueno, a la hora de, cuando amanece. At sunset. 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 Ok. Cuando decimos, eh, al momento. At the moment. At the moment. At the moment. At the moment. Ok. Ahora vamos a ir al uso de in. In. In, vamos a utilizar, por ejemplo, para, eh, dígame. Y sunset. ¿Qué es? Es al amanecer. Sunset. Y, y sun rise. ¿Qué? ¿Son qué? Sun, sun rise. También, cuando el sol, al amanecer, cuando aparece el sol. Son sinónimos. Seguramente. ¿Eh? Gracias. Seguimos al amanecer. Ok. Eh. Vamos a ver. Para. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para años. Años. Sí. Sí. Ok, para décadas, en los 1990s, en la siguiente, en el siguiente milenio, in the next century. En la edad de hielo, in the ice age, en el pasado, in the past, in the future, in the future. En la edad de hielo, se puede decir también, in the second world. In the second what? In the second world war. También, se refiere a una época. Second world war. Ok, on, vamos al uso de on, on se utiliza para días, on Sunday, on Tuesdays, para referirnos a fechas, fechas con mes o fechas completas. Ok, for example, on 25th, December, 2010. Ok, también para referirnos a navidad. On Christmas. Ok, bueno. Estas son algunas, eh, información extra. Ok, aparte de manual, eh, ahorita vamos a hacer unos ejercicios, ok, utilizando las preposiciones de tiempo. Ok, por ejemplo, tenemos la siguiente presentación. Por ejemplo, dice, School Stars, September. Ok, next, my birthday party begins, a las cuatro en punto. At, 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 excelente, at. Ok, ok, here we go, another one. My school bus, at, at, my school bus arrives, 10 to 8, una hora. At, at, at. Excellent, at, at. At. I don't go to the cinema. On. On. Excellent, on school days. School days, perfect. Valentine's Day is? In. On. 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 February. Unicamente el mes. In. 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 Si ya tiene una fecha, si tiene el mes, y a este se le agrega el día, por ejemplo, febrero 14, ahí sí vamos a agregar on. Pero si solamente es el mes, vamos a utilizar in. I usually paint. I usually paint Wednesdays. On. 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 Unicamente el día. On Wednesdays. On Wednesdays. el siguiente in 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 winter ok épocas I receive lots ah se lo dijo I receive lots of presents in at on at in on on no on at Christmas ok we go to the park unicamente el día on excellent on flowers lotion in in excellent in spring a grandhood day is on good on February second ok denme un momento si tiene más dinero bueno ahora podría dejar aquí también permita prepositional place permítanme es que no me abre la presentación no no Gracias. Ok, I don't know what happened with my presentation. Ok, but let's practice the exercise that you can find in the manual. Vamos a hacer el ejercicio que se encuentra en el manual. Ok, acá en el manual lo que vamos a hacer es completar este ejercicio. Ok, este ejercicio se trata de una lectura y en cada espacio que usted puede visualizar va a ir completando con una preposición de tiempo. Puede ser in, puede ser at, puede ser on. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Pues tiene que leer la palabra, las que van después del espacio para saber qué preposición le corresponde. Por ejemplo, Monday afternoon. Ok, también tenemos acá en la segunda 6.30. Ok, después tenemos 6 on the corner. Ok, así sucesivamente. Vamos a completar este ejercicio. Lo pueden encontrar en la página 36. Ejercicio 5. También si quieren recordar, arriba está el cuadro con el uso de las diferentes preposiciones on, in, or at. Ok, vamos a trabajar en este ejercicio por 5 minutos. Ok, 5 minutos para realizarlo y ver qué preposición le corresponde. Ok, vamos a trabajar en este ejercicio. Ok, 5 minutos. 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 Debesar 6 fix. Teacher. Perdón. El ejercicio 5. El ejercicio 5, Mr. I'm finished, Richard. Good. Richard, una consulta. Diga. Por ejemplo, donde dice But it will be in March on Sunday, es correcto. Como dos preposiciones. ¿Cuál es? ¿O sería un número? En la última línea. En la última línea. Gracias. Gracias. But it will be in March on Sunday. ¿O sería un día? Primero el mes y después el día. Gracias. 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 ¡Listo! ¡Finished, teacher! ¡Excelente! ¡Ok! Vamos a leer este pequeño párrafo y después vamos a identificar cuál preposición corresponde. ¡Hola, Fátima! ¿Estás ocupada? ¡Monday! ¡On! ¡On! ¡Monday! ¡Monday! Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 545 but I can meet you at on the corner of First Avenue and Main Street what do you think there is another presentation but it will be in March on Sunday on Sunday ok muy bien bueno vamos a practicar un poquito más siempre las proposiciones de tiempo ok eso lo voy a compartir con ustedes un link un segundo ok ok here you have time ok 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 Tengo siete jugadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, let's start right now. Here we go. Let's start right now. 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 Gracias. Ok, time is over, finished, right, very good, ok, veamos el top 5, propuesto por Miss Ana Portillo, Miss Sandra Patricia, Mr. Ulises, Mr. Oscar, and the winner, Mr. Carlos Benjiva, ok, good job, prepositions of time, ok, veamos, ok, vamos a publicar por última vez, acá está este link, para poder ingresar y practicar las preposiciones de tiempo, Mr. Ulises, thank you. Gracias. 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 Ok, let's start right now, 3, 2, 1, action. 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 Gracias. 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 Hola. 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 Gracias. Vamos a decir el top 5, Mr. Germán, Ms. Ana, Ms. Bisseth, Ms. Bisseth, Ms. Bisseth, Ms. Bisseth, Mr. Oscar, and Mr. Ulises. Muy bien. Ok. Vamos a revisar las preguntas. Ok. Por ejemplo, la número 1. Decía, I was born. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál sería en este caso? Contiene el día y el mes. On. 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 Muy bien. On. La número 2. My English class will start. In. 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 15 minutes. Muy bien. La 3. Yes. My sister was born. In. 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 In 2019. Número 4. I wake up. At. 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 At 6.30. Número 5. Número 5. I have my piano. My piano class. On. 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 On Saturday. On Saturday. Excellent. Siguiente. Eh. The TV program will end. In. 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 10 minutes. 10 minutes. The pizza will arrive. At. 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 Half an hour. Media hora. Uh. Eh. I enjoy hiking. Yeah. No. Es rápido y sabroso. Y así seguro que ganemos al menos algo. At. The weekends. At. The weekends. At. The weekends. In. 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 In winter. In winter. In winter. In winter. 10. I eat. turning cake. Oh. At. At. Chinese New Year. At. At. Muy bien, ok, vamos a seguir repasando las preposiciones de tiempo, ok, preposiciones de tiempo, las cuales son in, on, en, at, preposiciones de tiempo, in, on, en, at. Por ejemplo, ¿qué contiene in? In, ok, por ejemplo, meses, in April, in June, in July, in August, también contiene o se utiliza con años, in 2020, in 1999, ok, también con años. También se refiere a décadas o milenio, por ejemplo, in the 90s, en los 90s, in the 80s, en los 80s, in the 70s, ok, a décadas. También a partes del día, por ejemplo, in the morning, in the evening, in the afternoon, las partes del día. In the morning, in the evening, in the afternoon. Menos noche, ¿verdad? Menos noche, medianoche, ok, y comidas, esas están en otra preposición. ¿Cuál utilizamos con on? Con on utilizamos días de la semana, por ejemplo, el lunes, el martes, el jueves, el viernes. Ok, utilizamos la preposición, on, on Friday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ok. También para fechas específicas, fechas específicas. Por ejemplo, on June 13, junio 13, on September 4, septiembre 4, también se refiere para días festivos, ok, con la palabra día. Ok, días festivos con la palabra día. Por ejemplo, el día de San Valentín, día de la mujer, el día de San Patrick, ok. En esos casos vamos a utilizar on, on Valentine's Day, ok. ¿Cuándo vamos a utilizar at? Bueno, at se refiere a horas, a horas, como 5.30, a las 11 de la mañana, at 5.30. Y at 11.00, también at se utiliza para otras horas, como la hora del almuerzo, lunch time, a la hora de la cena, a dinner, a la hora de ir a cama, a dead time. Ok, también at se utiliza para festividades sin la palabra día. Por ejemplo, Christmas, at Christmas, Navidad, at Christmas, at Easter. También otras excepciones, como el fin de semana, at the weekend, en la medianoche, at night, at midnight, at the moment. Ok, esas son como las preposiciones o el uso de las preposiciones in, on, at, con mayor frecuencia. Ok, ¿Cómo vamos a aprendernos todo eso? Pues únicamente a través de la práctica, equivocándonos, también nos vamos a equivocar, no hay ningún problema. Ok, pero eso nos va a ayudar a poder adquirir la diferencia entre in, on, and at. Ok, bueno, vamos a tener la práctica en el siguiente ejercicio, siempre utilizando estas tres preposiciones. Ok, díganme algunos que ustedes recuerdan con el uso de in. En, en, en March, en March, ok, con meses, en March. En, en, en April, excelente. En, en, in, en, in, 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 2020. En, in, 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 at night. En, in the summer, partes del día, temporadas, en, in the summer. En, in, in the afternoon. Ok, ahora vamos con on, el uso más común. on sunday on sunday con días on sunday on saturday on monday perfect on monday on mother's day días completos on fechas completas on yesterday on yesterday on sunday march on sunday march exactly march sunday good bueno vamos a seguir practicando el uso de las preposiciones in and in at in on thank you very much here we go thank you 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 vaya maria voy a estar desde el celular ahorita ajá sí ya lo tengo ah pues quiero ver la primera es on on in the morning la segunda es on también sí ah no la primera es in the morning la segunda es on sunday on sunday sí la tercera sería on out sí es que dice en la tarde eh pero como dice eh twesday afternoon sería es como el día y por la tarde no sería in no sería in in twesday afternoon sería in el otro no sé qué significa spring es primavera entonces ese sería in son las estaciones verdad el otro es ad verdad no hola no le escucho a él hola no le oí cuál amor amor hola 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 me escucha hoy sí no le escuchaba para nada ahí le estaba escribiendo al chat porque si no le escuchaba pero igual no 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 me escuchaba ah sí no le escuchaba nada nada estábamos igual eh ya abrió el enlace sí ahorita lo acabo de abrir ok vaya si gusta comencemos entonces ajá vaya vaya lo primero sería dice dice the morning the morning the morning eh cual que sería in ajá está bien la siguiente sunday es un día bueno oh oh eh twesday asterton sería y no sería on porque día ajá perdón es spring spring porque es una temporada una una estación noon midday no midday o no es ad porque es eh que se llama como ahí está en el manual que dice ad noon que es como al como una hora al mediodía al mediodía ajá eh febrero febrero es un mes ajá actual winter winter ajá winter que es winter es invierno es una estación una temporada oh no es igual que spring spring está arriba ajá entonces sería ajá llévame y fecha ah sí correcto sí 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 tiene razón y la siguiente es in in sería in de after sí la siguiente at sería at la siguiente sería in sería in también la siguiente también también la siguiente y la última oh oh sería oh bueno ah sí 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 por ¿por dónde van ya la de la penúltima la penúltima por la donde dice miércoles bueno sería sería verdad sería on sí y la siguiente y la otra la otra sería in in sería porque habla de temporada caída de otoño eso significa pal o auto caída de otoño ah ok entonces sería in y en la primera tenía mala señal sería en la segunda es eh quiero ver quiero ver es in es in no no la segunda es on sí ajá verdad la primera sí es la tercera la tercera habla del día y la tarde del día y la tarde y la otra es in in ese es in in y no mira ¿qué es? es al mediodía o a la medianoche ah no a la mediodía y la otra es ya le digo es mediodía mediodía creo que no sería ahí ¿verdad? ah sí ok y ahora pues ya le damos terminado veamos yo digo si nos equivocamos le voy a dar yo ahorita bueno yo ya le di nueve de diez ay ¿por qué no nos dijo? yo le dije ahorita que le iba a dar sí yo también nueve de diez veamos porque llevaba días afternoon afternoon también me salió mala dígame en el caso de que aquí me salió me salió mala cuando hace referencia de evening evening es parte del son partes del día mañana mediodía y tarde in entonces sería at in in ah ok voy a poner aquí parte evening ¿verdad? ajá o sea todo lo que sea parte del día va a ser con in sí pero únicamente va a cambiar con por ejemplo medianoche noche solo con esas no se aplica esas son at at night at midnight solo las de la noche no solamente es mañana mediodía y tarde ok y donde dice también mal de weekend en este caso la semana en que iría mese perdón miss porque es que yo le puse in the weekend pero está mal weekdays or weekend no weekend the weekend perdón en este caso es at at the weekend ok weekend ah igual en el caso de afternoon como eran partes del día también tendría que ser in the afternoon ok ok y en las anteriores a mí me salieron malas en el ejercicio una donde decía donde hablaba de tiempo pero en minutos ¿cuál ejercicio me hice acá? en el que hicimos del que mandó el enlace habían unas preguntas donde hacía referencia que decía en 10 minutos en este caso es in ajá entonces yo pensé que estaba asociado a la hora por eso le ponía no 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 es en 5 minutos in 5 minutos ajá ok 2 que sería in ok ok dicho estamos ok 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 Gracias. 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 Ok, number one. In. In. Om. Om. In. At. At. In. y también y y y y Un 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 10 out of 10, good job, muy bien. Ya pueden ver las respuestas. Ok, excelente. Bueno, debido al tiempo, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, comenzando con Miss Ana María. Ok, Alexander Leiva. Ok, Alexander Leiva. Carlos Menjíbar Flores. Presentación. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. González Valeriano. Present. Blanco Recino. Present. Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemos. Present. Anaya Cortés. Present. Sanmerón Alas. Present. Present. Hernández Gómez. Present. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Present. Reyes Abelar. Present. Argueta Pérez. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Present. Gómez García. Present. Thank you. Wendy Marisela. Present. Jamie Yamilet. Martínez Alfaro. Present. Martínez Alfaro. Ok. Bueno. Ahora. Tiene que corresponde. Ok. Nuestra primera candidata para capitana del equipo de política. Ok. Corresponde a Miss Catherine Elizabeth. Ok. Nos vemos en la siguiente clase. Bye. Good night. Good night. Good night teacher. Bye. Good night teacher. Good night teacher. Well thank you sir. Thank you. Good night. 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 Gracias. 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 Gracias.